Después de la convocatoria a elecciones, varias situaciones han llamado la atención del padrón electoral. Entre ellas se encuentra la primera inscripción oficial de esta contienda electoral. Se trata del actual alcalde de Misco, Neto Brán, quien busca una tercera reelección para dicho municipio. Esta vez con el Partido Popular guatemalteco. Sin embargo, el candidato aparece en uno de los tres expedientes que el Tribunal Supremo Electoral ha decidido archivar. Estos casos se abrieron derivados de las múltiples llamadas de atención del Tribunal Supremo Electoral por propaganda anticipada. Los otros dos expedientes pertenecen a Telma Cabrera del Partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos y a Roberto Arzú del Partido Podemos. Estos políticos que gracias a la decisión del Pleno de Magistrados ya tienen luz verde para ser inscritos. Entre otros eventos, este miércoles el Tribunal Supremo Electoral advirtió a todos los partidos que el uso de los postes en la vía pública es únicamente para la etapa de propaganda electoral, no para proselitismo, que es en la que nos encontramos actualmente. Además recordó que los que incumplan esta regla podrán ser castigados hasta con 250 mil dólares de multa. Este es el panorama electoral actualizado. Los invitamos a que se queden pendientes de todas las redes sociales de República GT y de República Radio por Infinita 100, porque estaremos compartiendo mucha información relevante para elegir por Guatemala Elige República.